Tuvimos dos jornadas, una jornada muy extensa de dos charlas por la mañana con los jóvenes de los secundarios, más de 800 jóvenes, escuchando muy atentamente la charla, la verdad que fue maravilloso. Y por la tarde un poco más emotiva, con más de 300 personas en la sala, como vos bien decías, Gastón Pauls estaba en el escenario y él decía, bueno, tendría que estar acá haciendo teatro porque soy actor, y él estaba contándonos su historia, que hizo llorar a mucha gente también, porque la verdad que esto de contar desde lo testimonial es bastante, digamos, movilizante. Me parece que sí, es una apuesta interesante la de, digamos, entender y tratar de prevenir de esta manera, me parece que ahí está el acierto también. Sí, yo creo que eso, justamente esta sensibilización que se produjo a partir de la charla, creo que trae aparejado poder tener nuevas reflexiones a partir de esto, con lo que es la problemática que nos atraviesa. Así que, bueno, nosotros la verdad que muy contentos que esto haya llegado a más de mil personas, que lo hayan podido disfrutar al igual que nosotros, y que es dentro del marco de todo el trabajo que venimos realizando desde la Municipalidad de Firmat, con todas las herramientas que proponemos para esta temática y otras tantas. ¿Habrá alguna otra charla más? O sea, digo, me parece que cuando llega una figura convocante se hace mucho más fácil todo. Sí, 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 nosotros, obviamente que esto lo seguimos trabajando y retrabajando, en las escuelas también a partir de preventores en adicciones y violencias, esto lo vamos retrabajando, al igual que hicimos con la charla de Sebastián Mascherano, y lo mismo, digamos, para todo el público. La próxima propuesta, digamos, va a ser también una charla a partir de profesionales, para ver un poco más también desde la parte teórica, lo que tiene que ver con el tema de adicciones. Gracias. Gracias. Gracias.